Bueno entonces Muy buenas a celebrar y Father's Day Happy Father's Day No hay tomorrow Pero vamos a empezar hoy Voy a llevar toda ayer Oye, que igual que ayer Estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en ti Que también por ti Comentarán Que vivo pendiente de ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien, lo que significas en ti Corazón, ven a mí Ay, yo me desespero por ti Ay, dice Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa, Amalia? Si es así Dejalo a ti Así que ya saben Si es así Déjalo ahí Oye, Ravalino Y somos el Grupo Cuatro We are el Grupo Cuatro Ay, dice Déjalo ahí Déjalo ahí He he hechizado He hechizado He cantado por ti Que maldad Soy feliz No, no rompas Este brujo Mujer Déjame por siempre Junto a ti Así que ya saben Así que ya saben Mami Y dice Si es así Así que ya saben Dice la gente Que no eres seguido Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores En la vida Que tu cariño Que tu cariño Está lleno de mentiras Ay, que no eres seguido Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores En la vida Que tu cariño Esa lleno de mentiras Eres pecadora Mujer pecadora Pero por eso Te ama y te adora, madre Eres pecadora Mujer pecadora Y te importa lo que vive el mundo Te amo, señora Dice la gente Que no eres seguido Que no eres seguido Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores Te odio, madre Te odio, madre Te odio, madre Mujer pecadora, mujer pecadora, y que importa lo que digan, oh, te amo señora. ¡Vamos!